Oye, que está bueno el tiempo. Siempre fue a Viña, sí. Las playas llenas, 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 hombre. Oye, a propósito, ¿tú sabes nadar hoy? Claro, pero es una traición familiar esta cuestión, po. ¿Ah, sí? Claro, pero ¿qué se puede esperar de mi familia? Nada, po. Estaba yo con mi familia y todo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué se sirven? Dos vasitos de agua. El café lo tenemos de oferta. Te espero mejor cuando esté en oferta el verde. Pero, 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 anoche dormí remal. ¿Qué te pasó? Pero, 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 te conté que al hotel le puse un teléfono al perro. Claro, para que le avisara y te llamara cuando entraba el ladrón. Pero, 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 anoche me llamó como a las tres de la mañana. A lo, me dijo. Pero, 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 y a lo, le dije yo. Pero, 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 soy yo, me dijo. ¿Qué quiere decirle que, pero, 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 que me diga dónde, no me acuerdo dónde enterré el hueso, me dijo. Sí. Pero, pero primero le dije, ¿qué querís que te lo vaya a buscar yo? No, 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 pero me dijo que préstame una pala para buscarlo más rápido. Sí. Hola, cabrito. Hola, barrito. Hola. Hola, barrito. ¿Cómo está, barrito? Mal, po. ¿Qué pasó? Uh, muy mal, po. Ahora estamos comiendo según el sueño. ¿Cómo es eso según el sueño? ¿Les cuento? Ya. Bueno, anoche llegué temprano a mi casa. Ya. Me quedé dormido así rápidamente y empecé a soñar que estaba comiendo tallarines. Ah. Qué rico, ¿eh? Claro, y cuando desperté me estaba comiendo el cordón del pijama. Ah, ¿usted quiere la crueldesa a usted? Estaba trabajando en una construcción, parrita. Claro, estaba trabajando de sereno. ¿Sereno? Sí, anoche entraron a robar y se llevaron hasta el letrero de la obra. Uy, ¿qué pasó, barrita? Claro, ahí me llamó el jefe y me dijo, ¿qué hizo usted? ¿No vio cuando estaban robando? Sí, le dije yo, pero cumplí con mi deber nomás, po. ¿Cómo? Claro, me quedé tranquilo y sereno. ¿Para, barrita? Claro. Y ahora me voy porque tengo que ir al correo. Ah, ¿a dejar una carta? No, a buscar una carta para hacer sopa de letras. Y no olviden que para la construcción baniden a la solución. Pa, 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 parra. ¿No hay tiempo con lluvos esto? ¿Cómo le va a la señorita? Pues Dios me la guarde, ¿verdad? ¿Y qué hizo en los juches del café? Pues, ¿cómo están? ¿Cómo están, Florito? Buenas tardes, por favor, ¿se le ofrece algo? Bueno, aguayte de desear, deseo algo, pero ando enfermazo, píjese. Pero, ¿qué le pasa, un clorindo? ¿Qué me pasa, oiga? Que ando malazo en la digestión, pues, oiga. ¿Sí? Hace tiempo ya que me está pasando eso. Ay, que vine a la capital y aquí a ver un médico. Y que me haya estafado este bandido. ¿Qué me pasa? ¿Cómo? Lo estoy diciendo, pues, oiga, fíjese. Me dio una receta, fíjese. La fui a despachar, y no me he podido tomar el remedio, pues. Pero, ¿y por qué no se lo ha podido tomar, o clorindo? Ahí está la estafa que me hizo este diablo, poñores. ¿Cómo me lo voy a tomar? Mire, y de clarito aquí, miren lo que hice. Consérvese el frasco bien cerrado, poiga. Lo voy a poner en la calidad a la una, por diablo. Lo voy a poner en la calidad a la una.